Mira esto. ¿Qué es? No tengo ni idea. Trátalo con cuidado. Tranquila. Parece un artefacto explosivo. Es posible, pesa bastante. Avisemos a los artificieros. No exageremos, ¿vale? ¿Qué demonios estás haciendo? Deberías tomarte solo un café al día. Está vacío. ¿Qué es? No lo sé, pero sé de un técnico de laboratorio al que le encantará. No lo sé, pero sé de un técnico de laboratorio al que le encantará.